Muy motivados, fuimos un equipo que vino de menos a más, inclusive como comenté hace un momento, en los primeros cuatro juegos que vivimos, faltando dos juegos para que termine la temporada regular, no teníamos asignado a nuestros play-offs, entramos a play-offs, y pues a partir de allá una serie de juegos que hemos estado ganando en los últimos años, nos ha estado motivando para que el equipo salga adelante. Oye, cuéntanos, ¿cómo se encuentra el equipo en estos momentos de cara ya a la final? En estos momentos, el equipo, ¿cómo se encuentra? Desesperados de que llegue el domingo, yo les estoy diciendo que hay que esperar todo su tiempo, ¿no? Pero pues la lectoria que se está viviendo en los Fisca, con la fusión, con los mismos jugadores, con los jugadores novatos más que nada que quieren demostrar de qué están ellos, ¿no? Pero pues ya listos prácticamente para estar en progreso el domingo. Oye, algo importante, para una fusión que es béisbolera 100%, como lo hizo el Fisca, ¿cómo recibe la fusión? Y por supuesto, ¿se sienten comprometidos de esta final? Pues sí, definitivamente, ¿no? O sea, tenemos un gran compromiso más que nada, sacar el primero, primero para llegar con ventaja en casa, no dejar que perder y poder perder en la final, ¿no? Pero, o sea, hay que dar un buen resultado, más que nada a esta gente que ya tiene, el equipo de Zincar, no es un equipo de naranjero que tiene 56 años de tradición, y por eso es un equipo que siempre ha dado resultados y esperemos darse lo mejor para la final. ¿Qué decir la tu ofición? Pues de que gracias, gracias, porque gracias a ellos estamos aquí, por el apoyo incondicional que siempre nos han dado y por esperar que el domingo estén con nosotros. Tal vez que no, mucho, tan esperado. Muchas gracias. Gracias.